Hoy, en el momento que vive nuestro país, urge avanzar en el proceso de democratización de los medios de comunicación. Generalmente, cuando se habla de esto, hay la convicción o hay la percepción social de que se trata solamente de la radio y de la televisión de manera principal. Pero es mucho más que eso. Es todo lo que tiene que ver con telefonía, todo lo que tiene que ver con este acceso a la sociedad del conocimiento, del Internet, de la banda ancha y todo este conjunto de elementos. Para nosotros es muy importante tomar en cuenta que el monopolio enorme que existe en el manejo de estos medios es en realidad asfixiante para la vida del país. Nomás tomes en cuenta que el 87% de todo el manejo de la televisión pública abierta y privada está en dos compañías y más del 70% de la telefonía está en manos de una sola compañía. Ese monopolio es un obstáculo para el desarrollo del país en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Y estamos muy avanzados en este terreno. Hemos estado acercando posiciones. El PRD ha puesto sobre la mesa sus propias propuestas, sus concepciones contenidas en sus agendas parlamentarias y en la agenda programática del PRD. No tenemos un ánimo expropiatorio ni hostil contra quienes hoy detentan las cadenas de televisión y quienes hoy tienen monopolizado el espacio telefónico de nuestra patria. Lo que queremos es abrir todo esto a una real, sana y efectiva competencia y que nuestro país acceda a la sociedad del conocimiento y a tener verdaderamente una sociedad de derechos, especialmente en este terreno. Estamos convencidos de que esto es necesario, que es urgente, que es impostergable y estoy seguro que con ello vamos a contribuir a dar un salto en el desarrollo económico porque habrá competencia real, social porque la gente podrá tener acceso a un conocimiento de información objetiva, cultural porque habrá más opciones y desde luego político porque nadie, especialmente el Estado mexicano pero también quienes tenemos responsabilidades en distintas áreas de la vida pública del país no estaremos sometidos a intereses fácticos.